Paso por aquí para hacerte este cuento que yo me imagino que te ha pasado a ti una, dos o quizás varias veces. A mí me ha pasado varias veces, pero esta vez fue con prueba, certificación. Y estoy hablando en este caso de lo que es las visitas a los mecánicos. Yo tengo mi automóvil, un carro de marca económica, no es nada lujoso, no estoy en contra nada de la gente que tiene carros lujosos, pero yo nunca he sido un muchacho de tener carros lujosos ni de marca, nunca me han llamado la atención, así que para mí el carro es que me lleve, que me traiga y vámonos que estarle. Esa es mi manera de pensar, respeto a los demás, pero esa es la manera mía de pensar. Bien, ¿qué ocurre? Tú sabes que yo hice un video de un gatito. Te tengo que hacer toda esta historia para que sepas quién rayo es Antonio. ¿Qué ocurre? Que ese día que Antonio estaba bregando con los wipers de mi carro, yo le dije que el carro estaba un poco lento. Pues él me dice, ¿sabes qué? Yo pienso que es esto que es en el motor, que entiendo yo, no me acuerdo el nombre, es... Ah, la bobina, la bobina. Entonces me dice, son los spades, qué sé yo. Déjame chequear. Pues él lo chequeó, me dijo, si tú quieres, yo me ando a buscar los spades y si me un regalo y te los cambio, porque ya están, pues chévere, vamos. En ese, en ese trajín, ¿verdad? De que, de, de que estamos chequeando los spades, esto, lo otro. Yo le pregunto, yo le digo, ¿sabes qué? Llevo un tiempo con el carro sin aire acondicionado. Pero por ahí viene verano y no podemos estar sin aire. Entonces, de ahí se puede ver el aire acondicionado, o sea, el, el compresor que está abajo. Y él me lo chequea con la maquinita de la energía y todas estas cosas. Yo te estoy hablando en Arriba Bichuela. Hay términos mecánicos que yo no sé. Así que yo me imagino que tú me vas a entender lo que yo te quiero decir. Pues él verifica y me dice, el compresor está malo. El compresor está malo. Ya hay que cambiar el compresor. Pues le digo, ¿cuánto me saldría? Me explica, que te tengo que decir, él no está pagando por esto, pero te tengo que decir una cosa. Me explicó todo lo que le podía hacer al carro eventualmente. Y lo encontré a un precio fabuloso. Quedo con él en llevarle el carro de nuevo en enero. Pero, ¿qué pasa? Antonio me llama y me dice, te puedo conseguir esto, esto, esta pieza antes de yo irme de vacaciones. Porque él se va de vacaciones. Y le llevo el carro, se lo entrego por la mañana. Y me dice, ven a buscarlo en la tarde, que eso esté en un día. Chévere. Cuando voy a buscar el carro en la tarde, ahora es que viene lo bueno. Que te tiene que haber pasado a ti. Ese aire a mí se me había dañado anteriormente. Y yo, con otro mecánico que le dejaba el carro, me iba. Nosotros no nos quedamos. Tú no te quedas cuando te están agarrando el carro, a menos que sea un cambio de aceite y filtro. Uno se va y va y busca el carro después. O sea, nosotros no sabemos, ni yo ni tú, qué rayos le hacen a los carros. Viene Antonio. Llego en la tarde a buscar en mi automóvil. Y cuando llego, él me explica todo lo que le dice. Me dice, tienes un aire nuevo de paquete. Eso es Alaska. Lo pruebo, esto, lo otro. Y me enseña. Me dice, mira, eso que está ahí, debajo del carro, con una linterna y qué sé yo. Me dice, ese es el compresor nuevo. Le puse una parrilla al frente que va, qué sé yo. Todas las cosas que hace todo, todo el sistema, todo el sistema del aire acondicionado, todo el sistema. Me dice, le puse esta cosa. Me dice, ven acá. Y me lleva y me muestra el compresor que le quitó. O sea, el compresor que estaba dañado. Escúchate esto. Escúchate esto. Y ojalá y el mecánico de Bayamón, que me hizo ese trabajo hace un tiempo atrás, esté viendo este video. Ojalá y ese mecánico esté viendo este video. ¿Sabes qué? Cuando yo arreglé mi automóvil con ese mecánico de Bayamón, hace un tiempo atrás, ese mecánico me dijo que él le había cambiado. Que el compresor del automóvil estaba dañado y que él le cambió y me andó a pedir un compresor nuevo. Que eventualmente ese compresor fue el que se dañó, que se supone que es el que tenga, no sé si me está siguiendo, mi carro ahora. O sea, un compresor que no es el original. Otro compresor que ese mecánico de Bayamón cambió. Y que eventualmente se dañó. Y que Antonio lo fue arreglar ahora. Pues, ¿sabes qué? Cuando Antonio, hace unos días atrás, me muestra el compresor dañado que le sacó. Le sacó el compresor original de mi automóvil. O sea, que el mecánico de Bayamón nunca cambió el compresor dañado. Simplemente lo que hizo fue echarle gas para que yo siguiera creyendo que él había arreglado el compresor del aire acondicionado. Y Antonio, gracias a Antonio, ahora yo descubrí que ese mecánico me engañó. Yo pagué casi ochocientos y picos de dólares. O sea, que la cogida de pendejo fue divina. Y ahora, cuando Antonio me muestra. Mira la foto ahí del compresor. Ahí tienes la foto del compresor que le sacó Antonio. Mira, ahí tenemos la foto. Ese es el compresor original de mi automóvil. O sea, el que nunca se sacó. Y te lo muestro para que tú veas con prueba. Yo tengo que felicitar a este chico, Antonio, el de ahora. Porque cuando me hizo el arreglo. Me acaba de mostrar lo que tú estás viendo ahí. Que son las piezas que le quitó. Me metió debajo del carro ahora. Bueno, me metió debajo del carro. No me hizo nada malo. Me metió debajo del carro para que yo viera. Y me dice, pero yo te voy a mostrar ahora. Mira, me enseñó todas las mangas. Esto, lo otro. Pága, tá, pága, tá. A todos nos da trabajo ganar dinero. Yo salgo en televisión. Yo salgo en la radio. Yo salgo en prensa. Pero yo no soy millonario. Que gracias a Antonio, ahora tengo el aire brutal. Y de verdad, si él no me llega a enseñar las piezas. Y a decirme lo que él hizo ahí. Yo no me entero de la cogida de pen que me hicieron la otra vez.